Muy buenos días mi gente, nos encontramos en el segmento deportes a primera hora. Les saluda Sara Flores y bueno, hoy llegamos a finalizar este linda semana y recuerden que hoy es viernes de especial de papá, pero vamos a dar dos noticias muy importantes, muy relevantes, porque usted no se puede perder este fin de semana, estos dos excelentes especiales que vamos a tener. Y bueno, el día de hoy me encuentro muy bien acompañada de mi compañero Álvaro Rivas, muy buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días Sara, muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, el día de hoy les traemos mucha información. Así es, y bueno, vamos a hacer una pequeña rifa dinámica con todos nuestros televidentes, si usted el día de ayer no se perdió nuestra entrevista, que vimos los álbumes de la Eurocopa dos mil veinte, usted puede ser ganador de uno, vamos a rifar dos, a través de nuestras líneas de WhatsApp, solo tiene que enviar un audio con tres países participantes de esta Eurocopa, son veinticuatro selecciones, o sea, están suficientes para que digan tres países, al número ochenta y seis treinta y seis cuarenta treinta y siete, ochenta y seis treinta y seis cuarenta treinta y siete, ya saben que es nuestra línea de WhatsApp de primera hora, mandan un audio diciéndonos tres selecciones participantes de la Eurocopa y usted ganador de un álbum, son dos ganadores. Así es, y Sara, esto lo quería mostrar, trae sus fichas, trae unas fichas de inicio, los demás pueden irlos comprando evidentemente, pero para que sepan es un álbum bastante bonito en el que están los equipos top que están enfrentándose en esta Eurocopa, así que como les pueden ver en pantalla, son los que puede llevarse usted así de manera sencilla, solo tiene que decirnos tres equipos de la Eurocopa. Así es, y bueno, aparte de que estamos hablando de la Eurocopa, entonces recuerden que estas fichas están ya dentro de los álbumes, ya las demás tendrían, verdad, que irlas a comprar y llenar este álbum porque en agosto se hace una gran rifa, y vamos a ver, va a ser bastante interesante esa rifa, y nosotros como Alvarito y yo, yo creo que nos vamos a poner las pilares. Ah, claro, vamos a empezar a llenarlo. Pero vamos a pasar hablando de las canchas de fútbol, vamos a pasar a hablar de béisbol, nuestro deporte rey en Nicaragua, porque hay duelo capitalino. Partidazo. Sábado y domingo usted va a poder disfrutar de Boer versus Tantos y todos a ponerse la camisa porque yo sé que todos los capitalinos estamos esperando este gran duelo. La verdad, un partidazo desde hace mucho tiempo. Así es. Día sábado a partir de las cuatro de la tarde usted va a poder disfrutar de un juego sencillo, Tantos versus Boer. Boer versus Tantos también el día domingo 20 de junio a partir de las 2 y 30 pm. Esto es un juego doble. Entonces recuerden que para poder entrar al Estadio Nacional de Béisbol, que es una majestuosidad en infraestructura, usted va a tener que llevar su mascarilla. Recuerden entonces todos a ponernos nuestra camisa. Siempre tomando las medidas. O Boer, pero recuerden de que este duelo capitalino a partir del día de mañana a las 4 de la tarde en el Estadio de Béisbol y a partir del día domingo a las 2 y 30 juego doble. No se lo pueden perder Tantos versus Boer, que este es el duelo capitalino, lo van a poder disfrutar en vivo y directo. Yo sé que todos somos aficionados al béisbol nicaragüense. Al deporte rey. Así es. Entonces ya sabes, Alvarito, si quieres ir, hay que ir con la mascarilla y recuerden siempre de que hay que mantener las manos en alto contra el COVID-19 y estarse lavando las manitos. Igual si llevamos a los niños que porten su mascarilla. Todos apoyar. Vos sos Boer o Danto? Boer. Boer. Le vamos a Boer. ¿Qué pasó ahí con Manuel? Boer o Danto, Manuel? Danto. Danto, Danto. ¿Qué pasó, Keiner? Boer o Danto? Que vive el Boer. Que vive el Boer, a que hay varios. ¿Y qué dices ahí? Dantos. Dantos, Dantos. Bueno, aquí estamos parejos, estamos parejos. Vamos a ver el día lunes quiénes son los que van a decir ganamos. Entonces recuerden, el día de mañana a partir de las 4, el día domingo a partir de las 2 y 30, usted en el Estadio Nacional de Béisbol va a poder disfrutar este gran duelo. Bueno, vamos a pasar de estar hablando del Deporte Rey a una invitación completamente especial porque el día de mañana todos los que somos fanáticos del baloncesto vamos a estar, tienen una cita muy especial porque en la Catedral del Baloncesto Nacional que es el Polideportivo Alexis Arguello, usted va a poder disfrutar desde las 6 de la tarde la gran final de baloncesto que son los Leones de la Alcaldía de Managua versus las Brumas de Ginoteca. Yo sé que viene brava esa barra de las Brumas de Ginoteca, pero ¿cuál va a ser lo más especial de todo esto? Y es que tenemos invitados de lujo, sorpresa, bueno, en todo el transcurso de la noche y del partido y es que van a estar con nosotros Lola y Bugs Bunny. Así es, para todos aquellos que somos amantes de Space Jam, vamos a poder disfrutar con estas figuras y vamos a poder completamente gratis la entrada, van a llevar a toda su familia y van a poder disfrutar. A partir de las 5 de la tarde pueden ya ir. Correcto, ya ir llegando al Polideportivo Alexis Arguello. Entonces, como hoy es viernes de especial de papá, vamos a conocer a nuestro siguiente papá de primera. No te pierdas, un juego de campeones, los mejores tiros del baloncesto, este sábado 19 de junio, en el primer partido de la final del sexto torneo de baloncesto, Carlos Ulloa y Memoria. Disfruten familia de las mejores jugadas, de los Leones de la Alcaldía de Managua, ver sus plumas de Ginoteca. Te esperamos este sábado 19 de junio, a las 6 de la tarde, en el Polideportivo Alexis Arguello. Ven con toda tu familia, porque tendremos sorpresas, regalos, y podrás tomarte fotos con los personajes de Space Jam, una nueva era. Ahí veíamos imágenes. Bueno, ahí estábamos viendo las imágenes. Bueno, nosotros estamos súper emocionados por la llegada de Lola como de Bugs Bunny. Yo soy súper fanática de Space Jam. Yo sé que todos aquellos fanáticos están esperando esta segunda parte donde va a estar LeBron James, pero ustedes no pueden perder mañana nuestras transmisiones, en especial desde nuestra página de Canal 2 y también a través de nuestras redes sociales. Tienen que estar pendientes porque nosotros vamos a estar hablando muchísimo más. Estaremos acompañándoles desde el Polideportivo. Con nuestro especialista Álvaro Rivas y vamos a estar hablando también de deporte. Así es. Entonces, ahora sí, vamos a conocer a nuestro papá de primera del día de hoy. Un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. Nuestro papá de primera del día de hoy es sinónimo de velocidad en nuestro país. Nos referimos al campeón de automovilismo y motociclismo, Josué Mendoza, con una amplia trayectoria deportiva como campeón nacional y centroamericano en varias modalidades. Primer piloto nicaragüense en ser reconocido por la Federación Internacional de Automovilismo como el mejor exponente de nuestro país. Su último galardón fue por parte del Comité Olímpico nicaragüense como mejor deportista destacado en los tres últimos años en el motociclismo nicaragüense. Conozcamos el día de hoy a este papá de primera. Mi nombre es Josué Mendoza, he sido campeón en diferentes deportes de auto y de moto. Josué, ¿cuántos años de trayectoria tenés en el automovilismo como en el motociclismo nicaragüense? Bueno, fíjate que el automovilismo y el motociclismo tenemos alrededor ya de unos 15 años más o menos de estar en los dos tipos de deportes. Josué Mendoza ha sido reconocido no solamente por la Federación Nicaragüense de Motociclismo, por el Comité Olímpico Nicaragüense, sino también por la Federación Internacional de Automovilismo. Cuando recibiste ese premio, ¿qué sintió Josué Mendoza al ver tanto tiempo? Porque fuiste nueve veces campeón de cuartos de mía en automovilismo. Bueno, fíjate que fue una experiencia bonita. Se hizo en Panamá, fue una sede, nos invitaron a Panamá y premiaron a todos los latinoamericanos, a los mejores corredores. Y pues, un orgullo, ¿me entiendes? Porque es la Federación Internacional de Automovilismo, es la que da los premios a la FIA, a los campeones de rally, a nivel mundial. Entonces, pues, algo de que ya queda en los registros de ellos, en los fuiste el primer piloto nicaragüense a recibir ese tipo de premio. Y aparte de eso, hablar ahora de ese rol de papá y deportista. La primera vez que escuchaste esa noticia de ser papá, ¿cómo lo tomó Josué Mendoza? Pues, vos sabes que es una responsabilidad bastante grande, pues. Pero alegre, ¿me entiendes? Como todo padre, alegre. Y ahora, pues, una responsabilidad, como te digo, muy grande, pues, porque entre trabajo, entre muchas cosas que tengo que hacer, pues, tengo que dedicarle tiempo a los niños, ¿me entiendes? A los hijos. Uno está más pequeño, otro está más grande, pero... Pero es bonito, bonito, pues, saber llevar, pues, a tus hijos, ¿me entiendes? Algo difícil, pero... pero es algo que tenemos que hacer, pues, todos los padres, o sea, un rol. Una anécdota que tengas con tu papá que siempre va a tener en la memoria Josué Mendoza. Anécdota con mi papá. Bueno, cuando me enseñó a manejar, me enseñó a manejar desde muy pequeño, o sea, como desde los siete, ocho años ya... como a los ocho años yo aprendí a manejar más o menos ya los carros y todo eso. Y motos, pues, como desde los seis años, más o menos. Mi consejo, pues, para todos los padres, es que... pues, brindemos un buen ejemplo, pues, para todos los hijos, ¿me entiendes? Brindemos un buen ejemplo, que les enseñemos a estudiar, a trabajar, conforme ellos vayan creciendo, y que tomen los caminos del bien, ¿me entiendes? Porque vos sabés de que hoy en día sobran, o sea, los malos caminos, y eso es lo que tenemos que evitar, pues, con toda la juventud. Bueno, ese fue nuestro papá de primera, y bueno, como no tenemos audio de WhatsApp, recuerden que el día de mañana vamos a estar desde el Polideportivo Alexi Arguello, a partir de las seis de la tarde, vamos a estar rifando ahí, con todos los... con todos los que lleguen a disfrutar de este gran partido. Así es. Así, Alvarito, nos despedimos, muchísimas gracias por estar conmigo, y nosotros tenemos... ¡Gracias!